ok hola chicos cómo están a ver les cuento hoy día comencé a bloquear súper tarde ya es la una de la tarde y les cuento ya tenemos hoy es domingo y por lo general los domingos hago limpieza profunda de la casa lavo la ropa limpio los baños bueno dale con los baños el baño estuviera dos años y quiero hacerme una mascarilla en el cabello más luego de aguacate me gusta cómo se ve el cabello ayer me lo hice hondita porque ayer grabó un videíto en el canal entonces éste me hizo honditas y hoy día amaneció el cabello así se ve súper me encanta entonces bueno creo que esas son las cosas que vamos a hacer hoy es raro ahorita revisé el clima y estamos a 7 grados y está un solazo como lo pueden ver ahorita y hasta el día miércoles vamos a estar a 7 vamos a estar en 7 grados o sea no nieve no frío así que si sigue así y si verdaderamente hasta el día miércoles va a estar así es probable que me vaya a toronto al mercado navideña los mercados navideños que hay en toronto entonces ojalá ojalá que el clima esté bueno porque es porque si les cuesta en mi juri de barbie estoy obsesionada con este culo qué bonito bueno vamos a hacer los oficios vamos a ir a lavar la ropa y más luego vamos a ir a reciclar no sé pero en el alabandería había un un chico medio raro medio mala espina y más me dio tanta mala espina que quería quedarme ahí imagínense que se que vea mi ropa interior o sea me dañan las habitas de entrar otra vez y quedarme ahí es que tenía cara rara en serio miren ahorita el señor que llegó al final estábamos tres personas yo al final salió también y yo también salí y el chico nada que salía y lo veía que era que miraba me miraba así me miraba así entonces yo y media hora tengo que bajar a ver la ropa voy a poner una alarma ojalá mi ropa todavía esté cuando vaya a verla por qué digo esto porque hace hace un mes no más un mes y medio atrás a un inquilino se le robaron la ropa ya y desde ese día pusieron pusieron este en la puerta un sistema de de como se llama este de tarjeta para que solamente las personas que tuviéramos tarjeta y que viviéramos aquí pudiéramos entrar en la bandería no sé pero chico sigo pensando este chico me dio muy mala espina imagínese que entre me robo un ropa interior ustedes han visto a esa gente como media ay no sé si estaba viendo mucho criminal minds que ya mi mente está como que sospechando de todo el mundo puede ser que me tengo que calmar a ver eso es una de las cosas que ustedes tienen que hacer cuando iban solas pensar mal de todo el mundo ya es lamentable pero hay que cuidarse hay que cuidarse y hay que estar siempre en estado de alerta porque hay tanto loco en el mundo ah bueno no dejo de pensar ok ya 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 quítatelo solamente ah voy a hacer ceviche camarón y les voy a enseñar les voy a poner debajo en la cajita de descripciones la receta y les voy a ir contando los pasos a seguir lo primero que tienen que hacer que creo que es lo más importante para un buen ceviche de camarón es tener camarones frescos y lo que está también así como que a la par el curtido de la cebolla o sea la cebolla la van a picar en julianas y la van a curtir con sal agua y sal y la van a dejar una hora entonces eso es lo que voy a hacer ahorita voy a curtir la cebolla porque una vez que la cebolla está curtida lo demás es fácil es nada más picar el tomate picar el pimiento poner a hervir los camarones con ajito y con vino y un poquito de cilantro y sal y y luego mezclar toda esa ensalada de de tomate, pimiento y cebolla con con lo que se hizo se cocinó el el camarón esprimir una naranja limón picar otra vez hierbita y ponerla encima ah obviamente ponerle mostaza y salsa de tomate pero eso es al gusto entonces bueno vamos a hacer eso de ahí vamos a a dejar picando los la como es la cebollita y cuando vaya a ver a poner la ropa que ya se lavó a la seca ahora voy a bajar al basement ustedes saben que opino del basement siempre que entro ahí entro así aterrada entonces voy a ir al basement a dejar esas cosas también a botar basura que tengo basura que botón y creo que yo creo que la limpieza del baño va a ser la última cosa que haga en el día porque es la que menos me gusta o sea si se han dado cuenta que siempre dejo esto aquí abierto cada que estoy blogueando y entro a la cocina a ver soy yo y lo cierro a ver cebolla cebolla colorada ok solo pican la mitad una cebolla si van a ser eh se ha dicho nada más para ustedes vamos a ponerle agua mucha sal para que se culta bien ok en ecuador como el limón es baratísimo yo la curtía a veces también en lugar de con agua le ponía limón y sal pero aquí como el limón es caro ni loca voy a hacer el curtido con el limón nada más con agua y sal porque el limón lo reservo para allá el ceviche ceviche ahora si vamos a voy a ver un videito para relajarme un poquito antes de seguir haciendo las cosas ah si ya se recicla todo vamonos a la balandería para secar sacar la ropa ojalá ya todavía está mi ropa ahí si no está mi ropa me voy a enojar mucho porque voy a darme contra la cabeza por no ser mi intuición vamos a ver ok por suerte fue una mala intuición si estaba mi ropa ahí aunque no sabía decirles si toda mi ropa interior porque nunca descuento mi ropa interior bueno ya reciclé las cajas puse la ropa a secar déjenme verla ahora para para saber que yo tengo que ir a ver la ropa saben que hay personas que uy que me dan coraje que dejan la ropa la dejan lavando verdad y la ropa se lavó hace dos horas y no son capaces de bajar y ponerlas en la secadora y luego cuando son capaces de ponerlas en la secadora regresan como a las 5 horas entonces dejan todo ese tiempo ocupadas las lavadoras y otras personas que queremos lavar vemos que todo está lleno ¿por qué? porque hay personas que son desconsideradas con el prójimo entonces miren yo si pongo mi mi alarmita entonces yo ya sé que cuando apenas la lavadora haya secado mi ropa yo ya estoy abajo recogiendo la ropa para que otra persona más la utilice la lavadora que la bolita creo que me voy a poner a pelar los camarones ese paso es estoy viendo el chavo del 8 mientras pelo los camarones que este ya está limpio vamos con el siguiente siguiente sacamos la cabeza y comenzamos a sacar la cáscara ya está pongan más o menos algo así de agua y aquí vamos a vamos a calentar y vamos a poner un poquito de comino vamos a poner salsita ajito un ajito una pepita de ajito así machacado y cuando ya esté hirviendo pondremos los camarones chichirito como María Antonieta de las Mieles como la chichirrina un beso bueno está bien pero no quiero ver ni una colilla ahorita miren voy a poner hierbita y esta hierbita de aquí voy a picarla y eso va a ir en el ceviche se le va a dar un sabor espectacular vamos a picar vamos a poner ahora sí los camarones y también vamos a poner un poquito o sea aparte de los camarones vamos a poner un poquito del juguito donde herví los camarones no todo porque no quiero que quede tan aguado si nada más un poquito algo así y ahora sí lo mezclo lo mezclo bien y ahora vamos a poner mostaza y ahora vamos a poner un poquito de salsa de tomate ¿qué? ¿qué? ok, ahora voy a poner la yerbita que piqué voy a probar y voy a ver si está bien el sal y si le falta sal le añado un poquito de sal ok, listo ahora voy a hacer canguil por aquí tengo canguil miren canguil a veces me gusta acompañarlos de chifles de patacones, de chifles con arroz me encanta comerlo así o sea, con arrocito y su chiflesito pero he estado comiendo mucho arroz estos días entonces mejor voy a comer esto de aquí ok, ya está listo el ceviche canguil canguil y aquí les voy a contar que miren lo que hizo este ángel loco el otro día ángel le encanta el, ¿cómo se llama? el ají y yo siempre tenía la botella, esta misma botella que me gusta mucho, es mexicana está, este, 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 este ají y yo tenía las botellas chiquititas entonces acabó y ángel nuevamente le encanta comer la comida con ají entonces fue a comprar a Nashons y trajo esto de aquí gigante tototote entonces lo tengo aquí al lado porque me gusta ponerle siempre un poquito un chorrito de ají a mi a mi ceviche no sé, siento que ay, me encanta así y acá está mi juguito de maracuyá ok, ahora sí ha llegado la hora de comer un poquito de ají a comer se ha dicho buen provecho buen provecho Acabo de dar un baño Y me puse las mascarillas Pero no las mascarillas de aguacate Si no, voy a poner las dos mascarillas Que me puse, las mezclé Y las tengo en mi cabecita Entonces voy a buscar una funda, me la voy a poner encima Y saben lo que me dieron ganas de hacer Así Como O sea, agarrar un poquito de Leche de coco Que tengo, coco De almendras y coco Ponerle café, licuarlo Ponerlo bastante, hielitos Y poner ese café Con leche de coco y almendras Y tomarme eso de ahí Me dieron ganas de hacer eso Entonces Voy a hacer eso Y Ah, me estaba arreglando las uñas Ya nada más me falta pintarlas Pero no sé si ponerme Un color así como Como este tipo de aquí O Hacerme Un francés O algún color así Pastelito Todavía no estoy segura Entonces Ah Yo creo que voy a dejar aquí el vlog Porque Ya las cosas que voy a hacer son cosas De Antes de irme a dormir Y me voy a lavar el cabello De ahí me Me pienso pintar simplemente las uñas Todo en mi cafecito Y ver televisión ¿Saben qué voy a ver de películas? Me voy a ver Los dos papas Que están en Netflix Ah Y En el siguiente vlog Les cuento Les comento Qué opino de esa película Entonces sí Ya me despido Gracias por Este Vlog Aprendieron algo Aprendieron a hacer Ceviche de Camorón ecuatoriano Ok Nos vemos en el siguiente videito Pase lindo Chao